Estamos disputando maestros Aviso interno, el stormo krill en camino Aviso interno, el stormo krill Aviso interno, el stormo krill Aviso interno, el stormo krill Eviten que las fuerzas enemigas tomen nuestras zonas Perdemos A Estamos disputando A Alfa perdido Aviso interno, el stormo krill Los black ops están tomando B Radar de ataque relámpago enemigo detectado Ataque relámpago enemigo en camino Estamos defendiendo Bravo El equipo enemigo se está quedando sin vidas Estamos defendiendo B Nos quedan pocas vidas Mucho cuidado Estamos disputando Bravo Ataque 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 No nos quedan vidas. Es nuestra última oportunidad. Estamos disputando fe. Helicóptero con tirador a la espera de órdenes. Estamos defendiendo Bravo. Una bonificación para quien se cargue al último enemigo. Hemos tomado el control. Sigan presionando. Aplástenlos. Tomen todas las zonas. Tomamos A. El enemigo nos está disputando alfa. Tomamos varias zonas. Localización en curso. Atacando al enemigo. Baja impecable. Seguimiento. Bravo. Controlado. Tengo una baja. El tiempo de la misión. Estamos tomando alfa. Paso a la mira. El enemigo está disputando alfa. Efectivo. Enemigo destruido. El blanco parece oscuro. Los black ops están disputando A. Un blanco entrando a la mira. Tomamos A. A emisión del helicóptero con tirador agotado. Me voy. Se están quedando sin vidas. Alfa controlado. Tenemos el control total. Tenemos la ventaja. Nuestra reputación se basa en la victoria. Eviten que las fuerzas enemigas tomen nuestras zonas. Perdemos alfa. El enemigo tiene alfa. El enemigo tiene alfa. Los Black Ops están tomando B. Estamos disputando Bravo. Estamos defendiendo B. Perdemos B. Estamos defendiendo Bravo. Han tomado B. El enemigo ha invadido todas las zonas. Hemos tomado el control. La misión no ha terminado. Otra vez. Tomen todas las zonas enemigas. Estamos tomando A. El enemigo está disputando A. El enemigo nos está disputando Alfa. El enemigo disputa todas las zonas. El enemigo está disputando Bravo. Tomamos Bravo. Hemos tomado Bravo. Tomen todas las zonas enemigas. Tomen todas las zonas enemigas. Especialmente. Tomen todas las zonas enemigas. Los enemigos se emperecen. Aprovechenlas. ¡Les quedan pocas vidas! ¡Elimínenlos! No hay más vidas. Luchen hasta el final. Esfuércense al máximo. ¡Búsquese la vida! ¡Tiene que conseguirlo! No se les paga para fracasar. ¡Céntrense! ¡Defiendan todas las zonas! ¡Los Black Ops intentan tomar A! ¡Estamos defendiendo Alpha! ¡Están tomando Alpha! ¡Los Black Ops están tomando B! ¡Está bien! ¡Están tomando B! Aviso interno El Stormontil en camino Estamos disputando Bravo Se están tomando Bravo Se están quedando sin vidas Estamos defendiendo Bravo El Stormontil en camino Guarda instrucciones Helicóptero con tirador a la espera Helicóptero con tirador encima Órdenes recibidas Estamos disputando Nos quedan pocas vidas Mucho cuidado No les quedan vidas Extermínenlos Blanco localizado Comprobando alcance Una baja Blanco identificado Paso al ataque Ha llegado la hora Demuestran que tienen un par El tiempo de la misión se agota Una bonificación para quien se cargue al último enemigo Se ha escapado Estamos ganando No hay ninguna duda Buen trabajo A la visión se agいた No hay ninguna duda Si DESEN la visión No hay ninguna duda A la visión No hay ninguna duda A la visión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.